Preparándose. Partieron. Blanco Fortune en la delantera, segundo Chipotle, tercero Belmirel, cuarto Luz Indesca, esta corta distancia pasa a la delantera. Segundo por fuera Odemars, curva a los 900, tercero Panchito Indomable, cuarto Blanco Fortune, quinto Chipotle, sexto Belmirel, séptimo por fuera Feliz Cazador. En la última ubicación Tata Torino, penúltimo Volcat, están entrando a tierra derecha. Luz Indesca en la delantera, segundo Blanco Fortune, tercero Odemars, cuarto Belmirel, quinto Panchito Indomable, sexto Feliz Cazador. Van a enfrentar los 400, Odemars sigue en la delantera, medio cuerpo, segundo Luz Indesca y tercero Blanco Fortune, cuarto Panchito Indomable, quinto Belmirel, sépto por fuera Feliz Cazador. La séptima ubicación por el centro, Swarovski, van a enfrentar los últimos 200 y Odemars en el primer lugar aumentó su ventaja, cinco cuerpos, segundo Luz Indesca y muy fácil Odemars. Sigue aumentando ventaja, siete cuerpos, segundo Luz Indesca y tercero Blanco Fortune, cuarto Belmirel y gana fácilmente Odemars, segundo Luz Indesca y tercero Blanco Fortune, cuarto queda Belmirel, quinto Swarovski, sexto Chipotle, séptimo Volcat, octavo hermano querido, después viene Panchito Indomable. Feliz Cazador, Dicharachero, en la última ubicación Tata Torino. Un décima carrera, primero el 6, Sodemars, segundo el 5, Luz Indesca y tercero el 1, Black Fortune, cuarto el 3, Belmirel, quinto el 11, Swarovski. Ganada por cinco cuerpos, tres cuartos, tercero a cuatro cuerpos, tres cuartos, el cuarto a medio cuerpo, el tiempo, un minuto, ocho segundos, setenta y una centésima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!